Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el ámbito, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de parro, de rama, de viento, de huelche, de carne, el sol cae en mis brazos por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y las balas. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro, vengo de tierra santa, latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de tierra santa, latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada, la luna se levanta. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Presenta Solo Fútbol, vida supermercados, más opciones, mejores precios. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos, buenas noches para todas. Una edición más de Solo Fútbol, aquí en la pantalla del Canal 2. Para compartir entre todos, ver las imágenes y repasar un poco lo que dejó la eliminación de Juventud Unida del torneo de apertura de la Liga. Ayer en los cuartos de final en San Jorge, en una de las llaves de cuartos de final, Juventud Unida terminó perdiendo en un partido que tuvo varias aristas para analizar en el resultado, en el juego, en el plantel. Bueno, varias cositas que fueron dejando esta derrota de Juventud Unida que termina siendo un torneo digno, pero en el que no pudo más allá de los cuartos de final. Frente a un equipo raro, el de Atlético de San Jorge. A veces puede gustar más, a veces puede gustar menos, a veces juega bien, a veces no tanto. San Jorge está siempre, San Jorge está siempre en estas instancias. Bueno, ayer le terminó ganando a Juventud Unida que se vino con distintos sabores. Por eso es un partido medio raro para analizarlo. Lo vamos a hacer juntos aquí en la pantalla del Canal 2. Ya están definidas las semifinales. Yo imagino que se van a jugar el día domingo. Lo cierto es que, bueno, a Juventud Unida le quedó la reserva. Habrá que ver. Juventud Unida en reserva ganó el viernes, le ganó a Sastre y juega contra americano. En principio el viernes, pero para eso todavía no hay confirmaciones. Ayer en San Jorge la verdad que estaba feo para ir a la cancha. Vamos a ser sinceros. Era un partido de cuarto de final, la marita más público en la cancha. Pero hacía frío, había viento, había garúa, había llovizna. La gente igual se arrimó, le puso color. Estuvo lindo el clima, pero indudablemente es un partido que la condición climática atentó a que mucha gente seguramente se quedara en su casa. Y viéndolo por tele, por las transmisiones que se hacen a través de los streaming, escuchándolo por radio, de la manera que fuera. Bueno, vamos a ver la salida de los equipos ayer en el Parque 23 de junio. La salida de Atlético con Ravera, Vidal, Bombaj, Duin, Mendoza, López-Arapura, Díaz, Mancilla, Mahmoud, Ojeda y Ceresol, el equipo de Diego Torrente. En el Parque 23 de junio, una cancha amarillenta, indudablemente que el frío hace sus estragos. Y ahí la Juve con la camiseta alternativa ayer, jugó de gris el equipo de Zully. Con un cambio obligado. Trucone, Tamaña, Lebrán, Domínguez, Ibáñez más, Santiago Bagliente, Baltasar Bagliente, Guri, Gregorio y Burgatello. El equipo que dirige Juan Manuel Zully hoy. Mucho color. Verde y blanco y la bandera en apoyo a la familia Domínguez, la familia de Brandon, que tuvo una semana un poco complicada familiarmente. Arbitraje de Edinson Sada. Sin mayores problemas. Las últimas... Las últimas veces que lo vi dirigir a Sada, bien. Ahora voy a hacer una aclaración sobre esto. Siempre en Sada yo decía lo mismo, que me costaba verlo dirigir bien. Me parecía que siempre le faltaba, más allá de las jugadas puntuales, técnicamente, desde un árbitro, le costaba llevar los partidos. Las últimas dos veces que lo vi dirigir a Sada, Juventud Nia visitó a San Jorge. En este partido de ayer y en el torneo regular. Y las dos veces dirigió bien. Ayer dirigió bien, no incidió para nada en el resultado. Juventud Nia fue con un cambio ayer. Se desgarró Patricio Costa Repeto, que es el goleador de Juventud Nia, con seis tantos, a la cancha Santiago Bagliente, con una idea que no le salió del todo a Juventud Nia en el día de ayer. Ahora la vamos a compartir. Nosotros vamos a ver el primer tiempo de la mano de quien. Alóa Vanguard, Caneada Rosquín. Venta directa de fábrica de quesos y fiambres. Hace tu pedido por WhatsApp al 3401-5257-27 y que nos llevamos gratis a tu casa. O venía a conocernos a nuestra cabaña en ruta 34, kilómetro 129 y medio, frente al predio La Dirigen. Consulte por precios mayoristas. Alóa Vanguard, Caneada Rosquín. El pitazo de Sada, partido en marcha. Juventud Nia jugó con cuatro hombres atrás, que es la defensa que jugó prácticamente todo el año. Cinco mediocampistas y Guri adelante. Un trinomio en la zona central, que fueron los hermanos Baigliente y el Chito Ibáñez. Burgatello y Gregorio un poquito más sueltos para tener un poco más de libertad a la hora de atacar. Juventud Nia, charlando con Zuligoy antes del partido, nos decía que por ahí la idea era tratar de manejar la pelota en el medio, de detenerla. Algo que Juventud Nia no pudo hacer. Acá hay un centro, el despeje de tamaño, el remate de Mahmoud por arriba del travesaño. Juventud Nia los primeros 15, 15-20 minutos, cometió algunos errores en la salida. El partido fue abierto, fue muy interesante, fue muy entretenido. Atípico de partidos de esta característica, donde por ahí se analizan, no se dejan espacio. Son partidos más cerrados del de ayer, fue un partido muy abierto. En donde Atlético San Jorge jugó mejor que Juventud Nia y fue superior. Y a la postre terminaría ganando con justicia el partido. La Juve no pudo hacer el partido que quiso. Acá hay un remate de Mendoza por arriba del travesaño. La idea de detenerla. Juventud Nia quiso hacer un partido lento, sabiendo que a lo mejor el candidato a ganar el partido era San Jorge. Entonces intentó hacer un partido lento, cuidar el cero en su arco. Que no está mal, porque a uno le dice, no, pero a mí me gustan los equipos que más atacan. Bueno. Juventud Nia intentó mantener su arco en cero, hacer un partido lento. Y hacer que ese partido lento sea con la pelota. Acá el que va a intentar es Ojeda, pisa para adentro, remate que se va a ir desviado. Era más atlético, ya empezaba de a poquito a hacer méritos. Bueno, Juventud Nia no pudo hacer lento al partido. ¿En qué? Demorar un segundito más el saque de arco, el saque lateral. Tratar de no apurarse. Tratar de no equivocarse tanto, de los famosos errores no forzados. Pero le costó tener la pelota. Cuando la recuperaba, le costó tenerla. Le costó manejarla. Acá hay un remate de Mancilla. Miren esta jugada. Palo pasa por enfrente del jugador que está en la línea. Centro, atrás y una gran atajada de José Trucone. San Jorge ya merecía ir ganando el partido. Juventud Nia lo sufría. Juventud Nia lo sufría. Atlético era superior. Se jugaba al ritmo que quería el equipo de Torrente. Acá está el remate de Mancilla. La pelotaba en el palo. Pasa por enfrente del que estaba en la línea. Que creo que era Domínguez. Y después Trucone sí se luce ante el remate de Ojeda. A Juventud Nia no solamente le costaba tenerla, sino que le costaba llegar al arco. No había espacios para que corran Burgatelo y Gregorio. Y que la llegue la pelota relativamente limpia a Guri era prácticamente una utopía. No pasó en toda la tarde. Guri se las tuvo que arreglar como pudo. Corriendo, chocando. Por ahí que es su principal característica. Tiene muchísimo sacrificio. A tal punto, San Jorge un equipo muy... Acá hay que ver una amarilla para Franco Tamaña. Para Lebrán, digo, por cortar una situación donde Ojeda se va peligrosamente a Salaria. A tal punto que el gol de Juventud Nia que vamos a ver en un rato. Va a ser la jugada más clara de Juventud Nia en los 90 y pico minutos que duró el partido. Le costó ayer el partido de Juventud Nia. Y probablemente haya sido de todos los partidos que jugó en el año en el que más se vio superado. Si bien en San Martín de las Escobas y en la cancha de Emilia jugó mal. Juventud Nia en ninguno de esos dos partidos se vio superado como ayer. San Jorge lo superó futbolísticamente. Y hasta me da la sensación de que hubo una diferencia física. A favor de San Jorge. Y sí aclaro esto. No es que Juventud Nia esté mal físicamente. Para nada. De hecho para mí es una de las principales características de la Juventud. Pero sí creo que San Jorge está a un escalón encima de casi todos físicamente. No paró a atacar nunca San Jorge. Nunca. Acá el centro de Duin. Sacaba a Domínguez de cabeza. El fútbol... Después lo vamos a estar analizando. Si bien no hay nada, acá hay un cabezazo de Ojeda por arriba del travesaño. En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Esta vez es bastante lógico. Los cuatro que están en semifinales son los que están bien. Pudo haber estado la Emilia también. Pero tres de los cuatro primeros están en semifinales. Acá hay un cabezazo que se va cerca. Termina siendo córner esa jugada. Otro de los puntos importantes es que la diferencia física que para mí marcó San Jorge en un tramo ayer... Físicamente son muy parejos. Físicamente son los jugadores muy parejos los de Atlético. Tira largo Gregorio. El que va corriendo por allá es Burgatello. Juega el pie a pie. Tira al centro. La pelota rebota. Y hay un penalazo del jugador de Atlético San Jorge. Para mí sin discusión. Y acá sí le doy un mérito grande al jugador de Juventud Unida. Ahí está el centro de Burgatello. La pelota se desvía. Pica. Y para mí hay un gran mérito de Baltasar Ovaliente en meterse adelante. Sabiendo lo que va a pasar. Penal sin discusión. Penal sin discusión. Se iba a encargar Franco Tamaña. 39 minutos. Abre el pie. Una buena ejecución. Rabera penalero por excelencia. Fue ahí pero no llegó. Fue bien ejecutado. Bien ejecutado. Bien abierto. Y con todo lo que nosotros le contamos en el primer tiempo. Con todo lo que le contamos en el primer tiempo. Juventud Unida iba ganando. ¿Cómo se explica? ¿Viste esa frase que te dicen? Y es fútbol. Y sí. Juventud Unida no merecía ni de casualidad ganar el partido. Pero lo iba ganando. Y yo miraba cuando San Jorge llegaba y no la podía meter y la tiraba afuera. Torrente se agarraba a la cabeza. Sabiendo que podía pasar esto. Que en alguna jugada te meten un gol. Porque el fútbol tiene de estas cosas también. Juventud Unida la pasó mal pero estaba ganando el partido. Te decía más allá de la diferencia física que yo por lo menos ayer noté. En un tramo de partido. Pretenezce en esta jugada. Ahora voy a completar el concepto. Pretenezce en esta jugada porque va a tener consecuencias importantes para Juventud Unida. El centro. Sale a cortar Turcone. Turcone hizo lo que tiene que hacer todo arquero. Ir a buscar la pelota y sacarla como sea. Se le cruzó en el medio de Franco Tamaña. Le dolía muchísimo el hombro. Pidieron la asistencia. Lo sacaron en camilla. Y bueno, imaginaba. Bueno, si salió es porque le duele mucho. En principio parecía una luxación de hombro pero terminó siendo un poco más grave. Cuando ahí marca el final Edinson Sada. Las diferencias en las estadísticas son notorias. Sobre todo en los remates. Sobre todo en los remates. Aunque fueron pocos largos. No era justo que ganara Juventud Unida. Quiero cerrar lo de Franco Tamaña. Parecía en principio una luxación de hombro. Es decir, se sacó el hombro del lugar. Terminó siendo un poco más grave. La luxación es de clavícula. Ayer, hasta hoy, tenía el brazo inmovilizado. El hombro inmovilizado. Y hoy hablando con Franco. Va a tener que ser intervenido quirúrgicamente. Tendrán que acomodarle nuevamente la clavícula. Para una mejor recuperación. Una mejor calidad de vida, por supuesto. Así que va a estar un tiempo sin jugar, Franco. No hay fecha de intervención quirúrgica. Nada por el estilo. Pero tal vez sea los primeros días de agosto. Casi un mes de brazo inmovilizado. Después tendrá que recuperarse con quinsinología. ¿Cuánto tiempo de recuperación? Medio difícil saberlo. Yo creo y confío que Franco va a jugar en torno a clausura. Que se va a recuperar a tiempo. Pero bueno, habrá que tener que ir despacio. Es una baja por demás sensible para Juventud Unida. No solamente porque es el capitán del equipo. Sino que seguramente sea el jugador más regular del equipo durante el año. O uno de los tres o cuatro más regulares. No tengo ninguna duda de ello. El Juventud Unida no hizo el cambio ahí. Zully se guardó el cambio. Faltaban dos minutos, creo. Terminó jugando con 10. Zully se guardó el cambio para el entretiempo. Para no gastar una ventana. Lo que terminó siendo inteligente. En definitiva. Pero Juventud Unida perdía una pieza fundamental. Y ahora en el segundo tiempo te voy a comentar un poquito por qué. Mientras nosotros tenemos tanda publicitaria. A la vuelta del segundo tiempo. Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. R.B. Insumos Ferretería Industrial. Somos agentes oficiales de Estil. Te brindamos asesoramiento, diagnóstico y reparación. Trabajamos con grandes marcas, nacionales e internacionales. Encontranos en calle Buenos Aires 323 de Cañada Rosquín. Y seguinos en nuestras redes sociales como rb-insumos. Para la industria, para tu comercio, para tu hogar. R.B. Insumos Ferretería Industrial. R.B. Insumos Ferretería Industrial. R.B. Insumos Ferretería Industrial. Portal del Verde. Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. 60 lotes con los servicios. Ubicados en Avenida Malvinas Argentinas y Antártida Argentina en nuestra localidad. Aprovechá esta oportunidad exclusiva y accedé a la financiación especial de entrega y 5 cuotas anuales que te ofrecemos hasta el 30 de agosto de este año. Portal del Verde. Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Un proyecto y desarrollo de Juventud Unida Rosquín Club. Para info y consultas, comunícate vía WhatsApp al 3401-5255-977. Acercándote a la Secretaría del Club o contactando a los miembros de la Comisión. Portal del Verde. Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Realizamos la dirección técnica en obras de arquitectura e ingeniería. Y además, con obra llave en mano, te damos soluciones en la ejecución. Ingeniería. Tomá la decisión. Del resto, nos encargamos nosotros. Producir, cosechar y crecer juntos. Con atención personalizada y un servicio integral, la Asociación de Cooperativas Argentinas te brinda condiciones a la medida de tu negocio. Estamos más cerca que nunca. Somos productores trabajando para productores. Somos ACA. Asociación de Cooperativas Argentinas. Cañada Rosquín. Ruta Nacional 34, kilómetro 130. 3401-5162-40. Aloha Vanguard. Cañada Rosquín. Venta directa de fábrica de quesos y fiambres. Hace tu pedido por WhatsApp al 3401-5257-27. Y te lo llevamos gratis a tu casa. O vení a conocernos a nuestra cabaña. En ruta 34, kilómetro 129 y medio, frente al predio La Irgen. Consulte por precios mayoristas. Aloha Vanguard. Cañada Rosquín. employed Jesús y Ziplost caballeur. Tú casas y sí. C narcissistas. Amén. Tienes. La langhaf. Trataね. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! Somos tanto de prevención que la llevamos hasta en nuestro nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Somos el Departamento San Martín. Y desde acá, desde la legislatura, los representamos. A cada una de nuestras comunas, de nuestros municipios, de nuestras instituciones. A vos, a cada uno de nuestros ciudadanos, para el desarrollo y el crecimiento de todo nuestro departamento. Comprá fácil. Comprá seguro. Máster. Doctor Carlos 12, 378, Cañada Rosquín. Bastel. Celulares, accesorios y tienda de innovación. Te esperamos. La mejor opción para el verano la encontrás en Complejo de Piletas Oasis, un clásico rosquinense. Tenemos todo para que pases las mejores jornadas de cada verano. Las piletas más grandes de Cañada en la región. Quinchos, asadores, heladeras y todo lo que necesitas. Podés aprovechar nuestras facilidades y ahorrar mucho dinero asociándote durante el año. Comunicate con nosotros para mantener el pago mensual de la temporada del año que viene. Podés pagar a través de la Mutual de Juventud, Crédit Caja o mediante transferencia bancaria. Informate a través de nuestro Facebook e Instagram. O mandanos un WhatsApp. 3401-4152-89. Asociate ahora a las piletas del Club Privado Oasis, el paraíso en Cañada Rosquín. Seguí disfrutando de solo fútbol gracias a Vida Supermercados. Más opciones, mejores precios. Ya estamos casi para compartir el segundo tiempo. Antes del cierre tenemos los goles de los otros tres partidos. Hubo muchos goles, ¿eh? Viste que por lo general los cuartos de final, ya este tipo de partidos son más cerrados. Pero hubo muchos goles en todos los partidos. Así que los vamos a estar repasando en un ratito. Te recuerdo que Juventud todavía tiene vida en reserva. El viernes hacía mucho frío en el Juan Carlos Breta. Juventud Unida le ganó a Sastre 2-1. Con un golazo de Brian Gómez y el segundo de Lautaro Ligieri. Erró muchos goles Juventud Unida a tal punto que erró un penal también. Y después terminó casi pidiendo la hora porque Sastre descontó, lo fue empujando. Pero el equipo de Hernández resistió. Y se metió en semifinales donde va a jugar contra Americano. Tengo entendido que hay muchas chances que sea el viernes. Pero habrá que esperar la confirmación de la liga. Mientras tanto, vamos a ver el segundo tiempo. Realizamos la dirección técnica en obras de arquitectura e ingeniería. Y además, con obra llave en mano, te damos soluciones en la ejecución. Ingenia. Tomá la decisión. Del resto, nos encargamos nosotros. Bueno, segundo tiempo en marcha. En el entretiempo, bueno, fue reemplazado Franco Tamaña, lógicamente. Entró Jeremías Casina. Jeremías que no había... No había podido entrenar con normalidad, salvo el viernes, por una molestia física. Atlético San Jorge siguió con el mismo libreto. Fue y fue y fue todo el tiempo. ¿Por qué digo que la lesión de Tamaña Juventud ya lo complicó? Primero, por una cuestión lógica de una baja importante, ¿no? Pero a mí me da la sensación... Esto no lo hablé con Zuligoy. No lo hablé con Zuligoy. Pero me da la sensación de que... A los 15 o 20 minutos del segundo tiempo, Jeremías Casina iba a entrar. Acá hay una volada de Trucone. A mí me daba la sensación de que Jeremías Casina iba a entrar, pero iba a salir otro. Me imagino que un volante. Y iba a armar una línea de 5 atrás. Porque le había dado buen resultado en otros partidos. Pero bueno, no lo pudo hacer. Ahí está la volada de Trucone. No podía cerrar el concepto antes. Además de la diferencia física que yo noté ayer. No una diferencia súper grande, pero sí una diferencia. Acá va a llegar el empate de Atlético. Resbala Brandon Domínguez. Ahí tuvo mala suerte. Centro del segundo palo. Gol del gol y Mancilla. Súper merecido, ¿no? Pero la jugada nace con la mala pata de Brandon Domínguez que se patina. Si no cortaba la pelota. Miren. El pase de bomba. Resbala. Si no cortaba la pelota con tranquilidad. Y si bien es cierto que era merecido el empate atlético. A Juventud le da la bronca. Porque si Brandon no reabalaba, eso no terminaba en gol. A lo mejor después de San Jorge lo empataba en la siguiente. Eso no se sabe. Pero lo empataba atlético y estaba bien. Te decía. Además de esa diferencia física que yo vi. Sí creo que hubo. Y a Juventud Unidas se le notó, por lo menos puntualmente ayer. De que a Juventud Unidas le quedó un plantel corto. Ayer, además de la baja de Costa Repeto. Porque la verdad que tampoco estaba Pipa Márquez. Ya de por sí con un equipo corto. De por sí con un equipo corto. Cuando te faltan dos o tres jugadores de primera división se nota. Acá hubo otra buena tajada de José Turcone. La corrida de Gregorio. Le costó a Juventud Unidas en función de ataque. Le costó. Fue todo muy forzado. Ayer Juventud Unidas. Los dos jugadores con más experiencia en el banco de suplentes. Bueno, Jeremías Casina entró. A pesar de que no había podido entrar a entrenar en la semana. Y vale Bucu que por la pubalgia no puede jugar más de 20 o 25 minutos. Hasta que llega el dolor. El resto, chicos de quinta división. Que juegan muy bien. Y que son un grandísimo proyecto. No dejan de ser chicos. Juventud Unidas ayer no perdió por eso. Que quede claro. Juventud Unidas fue superado en todas las líneas. Por el momento fue un equipo bastante largo. A lo que voy. El primer cambio de San Jorge ayer fue Fabio Nieto. Que probablemente en casi cualquiera de los otros equipos de la liga salió a titular. Por ejemplo. Estoy poniendo un detalle. Entonces Juventud Unidas va a arrancar la segunda parte del año. De clausura que todavía no se sabe. Ni cuántos equipos van a jugar. Porque dicen que va a entrar el ganadero de Castelar. No está del todo confirmado. Pero Castelar ayer empezó a jugar la Copa Federación. Por ejemplo. La Copa Integración, digo. Ni cómo se va a jugar. Bueno. Juventud Unidas va a arrancar el clausura sin Franco Tamaña. Y sin Pipa Márquez. Bueno. Durante todo el año, ¿no? Pipa. Ya tenés dos jugadores de primera menos. De los más experimentados. De los que más tiempo hace que jueguen en primera, tal vez. En un plantel que ya de por sí era corto. No te falta gente, se nota. Le debe pasar a todos, ¿eh? Probablemente le pase a todos los equipos. Te faltan tres o cuatro jugadores. Sí, se complica. No te falta. Cae un remate de Ojeda. Controla bien Trucone. Allá por los 25 minutos, Juventud Unidas firmaba ya los penales. Porque mientras el partido está ahí, le costó siempre el primer tiempo. Por ahí alguna corrida, alguna jugada. Pero ya a partir de los 25 minutos ya Juventud Unidas firmaba el empate. Después de los penales, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Acá hay una corrida. Para mí hay falta sobre Burgatello acá. De los pocos errores que tuvo Sada. Para mí fue una falta clara. No incidió en el desarrollo del partido Sada. Ni en el resultado, mucho menos. El centro de Ceresole. La sacan a medias. Y Nieto le derra al arco. San Jorge hacía méritos para ganarlo en los 90. Me estoy adelantando al anís y final. San Jorge fue un justo ganador del partido. A Juventud Unidas, el partido que quiso hacer. Una parte le sirvió y otra no. Yo lo separo. En el juego y en el resultado. Casi siempre van de la mano. Acá tenía toda la sensación de que Sada iba a cobrar penal. Pero bueno. No fue así. Casi siempre. El 90% de los casos. El resultado va de la mano con el desarrollo del juego. Por lo general. Acá corre Matute Gregorio. Le salió desviado el centro. Por lo general el equipo que juega mejor gana. Casi siempre es así. Pero a Juventud Unidas la parte del resultado le salió. Vos me vas a decir. Pero cómo le salió si perdió. No. Juventud Unidas aspiraba a llegar a la parte final del partido. En partido. Vaya la redundancia. Y Juventud Unidas llegó hasta los 43 minutos del segundo tiempo empatando. O sea esa parte le funcionó. Por decirlo de alguna manera. Juventud Unidas quería llegar a los minutos finales en partido. Y lo estuvo. Fue empatando hasta faltando dos minutos. Estuvo a dos minutos de ir a los penales. Acá la cabeceana hacia atrás. Y el gol de Mahmoud. Mahmoud el 9 que prácticamente no participó del partido. Pero hizo el gol final. Juventud Unidas se mantuvo hasta los 43 minutos en partido. Esa parte le salió. Futbolísticamente no le salió bien el partido. Porque fue superado. El que la mete ahí frontal es Mendoza. La peinan. Que creo que fue Mancilla. Mancilla hizo un gol y asistió en el otro. El gol de Mahmoud. ¿Estaba bien? Estaba bien. Ya había entrado Miquel Guzmán. Iba a entrar Gio Flemati. Juventud Unidas terminó los últimos 6 o 7 minutos con 3 atrás. No le iba a alcanzar. Quedaba muy poco tiempo. Fue por la heroica. Llámelo como quiera. Pero no. No tuvo muchos argumentos futbolísticos. ¿Con qué sensación se va Juventud Unidas? Pero no. Por la amargura lógica de quedarse afuera. Obvio. Juventud Unidas sabe que deportivamente perdió bien. Pero me parece que el amargor de Juventud Unidas es de haberlo perdido los 43 minutos. Seguramente Juventud Unidas debe estar pensando. Nos ganaron bien. Pero si aguantamos 2 o 3 minutos más y vamos a los penales. Y los penales los puede ganar cualquiera. Me parece que la amargura de Juventud Unidas es esa. Porque le faltaron un par de minutos. Sostengo que fue el partido donde más lo vi superado a Juventud Unidas. Acá corre Guri y va a terminar chocando con Leo Ravera. Ravera prácticamente no tuvo trabajo ayer. Porque para mí Juventud Unidas perdió 5 partidos en el torneo. Si no me falla la memoria. Los dos con San Jorge. Con General. Con Emilio. Con El Espreso. Con El Espreso. Hizo un buen partido a mi criterio. Acá le queda a Flemati y lo trabaron justo. En la cancha me dio la sensación de que había sido pierna en alto. Y el pitazo de Sada. Las estadísticas son bastante claras. La diferencia de remates, de corners sobre todo. Después el resto parejo. Juventud Unidas vio 4 amarillas. Eso sí. Ganó bien Atlético. Juventud Unidas contra El Espreso perdió. Pero había dejado una buena imagen. Contra San Jorge en el torneo apertura. En la fase regular perdió. Pero lo pudo haber empatado en el segundo tiempo. Contra el Emile y contra General jugó mal. Pero en ningún momento fue superado. Como me parece que fue superado ayer. No hay demasiado para reprocharle tampoco a Juventud Unidas. No hay demasiado para reprocharle. Al equipo de Zuligoy. A mí me da la sensación de que, si bien la campaña termina siendo aceptable, termina siendo buena, de Juventud Unida, por estos avatares que recién te decía. Un equipo íntegramente de locales, a excepción de Costa Repeto. Que ya de por sí era corto en enero. Cuando te faltan dos o tres piezas titulares o suplentes. Pero cuando te falta gente y tenés que empezar a rebuscar en la quinta, en la reserva. Y es un poco más difícil. Yo no sé si le pasa a todos. Probablemente le pase a más de uno. No solamente a Juventud Unida. A mí me da la sensación de que, si bien es un buen torneo para Juventud Unida, termina siendo un torneo aceptable. Juventud Unida debe ser uno de los cuatro o cinco presupuestos más bajos de la liga. Es cierto que, no por tener el presupuesto más alto, te asegura que salga de campeón. Claramente que no es así. Termina siendo aceptable. Pero a mí me da la sensación de que Juventud Unida tiene este techo. El de los cuartos de final. Le está faltando ese hándicap para dar el saltito a semifinales. Después habrá que encontrar el porqué. Si le falta el saltito de jerarquía que le puede dar algún refuerzo o no. Pero da la sensación de que los cuartos de final son su techo. Por lo menos viene pasando en los últimos años. Salvo aquella excepción donde Juventud Unida, se acuerdan, que ganó en cancha de general. Y después jugó semifinales contra San Jorge. Creo que fue en 2022. Y después está ahí. Hay octavos, cuartos y ahí se termina quedando. No deja, insisto, de ser un buen trabajo. El de Juventud Unida en base al plantel que tiene. No hablo de calidad. Hablo de cantidad en este caso. Tanda publicitaria. No, nos queda el jugador destacado del partido. Tenemos el jugador destacado del partido de la mano de avanzar. Bueno, para mí fue José Trucone. Fue el que más sostuvo a Juventud Unida en un determinado momento. Una tapada brillante en el primer tiempo a Ojeda. Algunas en el segundo tiempo. Para mí José, un partido bastante prolijo. Pudo haber sido Andrés Mancilla también. El jugador atlético. Que hizo un gol. La asistencia en el otro. Pero me quedo con José de un año muy regular de José Trucone. Un muy buen año del arquero de Juventud Unida. Ahora sí. Tanda publicitaria a la vuelta. Primero nos sacamos alguna duda. ¿Va a usar Juventud Unida en los cupos de los refuerzos? Te la dejo picando. Y por supuesto, el show de goles de los cuartos de final. Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. Somos el Departamento San Martín. Y desde acá, desde la legislatura, los representamos. A cada una de nuestras comunas, de nuestros municipios, de nuestras instituciones. A vos, a cada uno de nuestros ciudadanos. Para el desarrollo y el crecimiento de todo nuestro departamento. Vida para toda la familia. Vida. Tenemos mucha variedad. Vida. Cuidamos tu economía. Vida. Precios bajos sin igual. Vida a supermercados. Más opciones, mejores precios. Portal del Verde. Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. 60 lotes con los servicios, ubicados en Avenida Malvinas Argentinas y Antártida Argentina, en nuestra localidad. Aprovecha esta oportunidad exclusiva y accede a la financiación especial de entrega y 5 cuotas anuales que te ofrecemos hasta el 30 de agosto de este año. Portal del Verde. Portal del Verde. Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Un proyecto y desarrollo de Juventud Unida Rosquín Club. Para info y consultas, comunícate vía WhatsApp al 3401-5255-597, acercándote a la Secretaría del Club o contactando a los miembros de la Comisión. Portal del Verde. Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Barrio Cerrado. Están los que tienen nombres de ciudades y hasta nombres de animales, pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Sabemos tanto de prevención que la llevamos hasta en nuestro nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. R.B. Insumos. Ferretería Industrial. Somos agentes oficiales de Estil. Te brindamos asesoramiento, diagnóstico y reparación. Trabajamos con grandes marcas, nacionales e internacionales. Encontrános en calle Buenos Aires 323 de Cañada Rosquín. Y seguinos en nuestras redes sociales como R.B. R.B. Guión Bajo Insumos. Para la industria, para tu comercio, para tu hogar. R.B. Insumos. Ferretería Industrial. Realizamos la dirección técnica en obras de arquitectura e ingeniería. Y además, con obra llave en mano, te damos soluciones en la ejecución. Ingeniería. Tomá la decisión. Del resto, nos encargamos nosotros. Producir, cosechar y crecer juntos. Con atención personalizada y un servicio integral, la Asociación de Cooperativas Argentinas te brinda condiciones a la medida de tu negocio. Estamos más cerca que nunca. Somos productores trabajando para productores. Somos ACA. Asociación de Cooperativas Argentinas. Cañada Rosquín. Ruta Nacional 34, kilómetro 130. 3-4-0-1-51-62-40. Aloha Vanguard. Cañada Rosquín. Venta directa de fábrica de quesos y fiambres. Hace tu pedido por WhatsApp al 3-4-0-1-52-57-27. Y te lo llevamos gratis a tu casa. O vení a conocernos a nuestra cabaña. En ruta 34, kilómetro 129 y medio, frente al predio La Irgen. Consulte por precios mayoristas. Aloha Vanguard. Cañada Rosquín. 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 ¡Gracias por ver! 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 La Emilia tiene la cancha suspendida, jugaron en cancha americano, Enzo Ruiz ponía en ventaja al Albo, el partido se jugó a la mañana porque después a la tarde ahí en Pelegrini jugaba San Martín. Lo va a empatar la Emilia con el gol de Santiago Oroná, perdón, Piñata, Piñata es el autor del gol. Controla bien, puntea ante la salida del arquero, para el gol, empataban 1 a 1, el gol de Ignacio Piñata. En el segundo tiempo se va a volver a poner en ventaja Piamonte. Con este gol de Agustín Farías, otro de los refuerzos del Albo. Le pegaba desde lejos, ganaba Piamonte. Le Emilia buscaba el empate, metían la pelota dentro del área. Penal, dice Maidana. Lo agarraron a Vaca, al capitán. A ver... Y no hay mucho para discutir, ¿no? Aparte, Maidana menos estaba, a 5 metros estaba. Correcto, Maidana. Le pega a Vaca, tapó Ferreira. ¡Qué pena la sacó con los pies de Ferreira! Bueno. Los puntos altos de los refuerzos en este caso. Ferreira atajando un penal y los autores de los goles, en Piamonte, digo, ¿no? Piamonte se va a poner 3 a 1, con otro gol de Agustín Farías. A este chico lo habían echado acá. Recuerdo una jugada con el gringo más, ando vieron a los manotazos. Se fueron expulsados los dos. Farías ponía el 3 a 1, que parecía partido líquido. Iban 49 minutos. Hubo tres expulsados acá. Vidal en Piamonte. Bonelli y Torres en La Emilia. La Emilia que ayer no tuvo a Lionel Caza, su goleador, que se fue a jugar a Gimnasia de la Plata. El descuento ahora sí lo va a hacer Santiago Aronal, chico de San Martín de las Escobas. Le salió cara la suspensión de la cancha a La Emilia, ¿no? En Carlos Pellegrini, San Martín y Susanense. Ganaba Susanense con el gol de Flores, de Juan Pablo Flores. Susanense jugó de azul y San Martín de rojo y negro. Podría haber jugado alguno de blanco, ¿no? Arbitraje del San Francisqueño Albarracín. Lo va a empatar rápido San Martín. Con el gol de Matías Cancina. El partido estaba 1-1. En el centro de Llovido al área. El cabezazo de Cancina para el 1-1. Y rapidito, también en cuatro minutos, lo dio vuelta San Martín. El segundo lo va a hacer... Tras el rebote, Pancho Díaz. Francisco Díaz, lateral por la derecha. Ganaba San Martín. San Martín es otro de los equipos que en los últimos años se ha acostumbrado, ¿no? A estar entre los que definen cosas importantes. Va a llegar el empate. Pierde arriba el arquero Pagnone. Y de cabeza, Robere pone el 2-2 para Susanense. Susanense que está con vida todavía en la Copa Santa Fe. Bueno, ayer se quedó eliminado. Y en el centro la pierde arriba Pagnone. Y Robere aprovecha y empata el partido. Pero San Martín tiene al goleador de la Liga. Probablemente el mejor delantero que tenga la Liga hoy, junto con Diego Díaz, ¿no? Los dos mejores, son los dos goleadores del torneo. El goleador es Aguirre, pero ahí nomás se quita hasta Diego Díaz. Matías Aguirre fusila a Tomás Martínez y gol de San Martín. Debe haber hecho Aguirre el 70 y pico por ciento del gole de San Martín nos hizo Aguirre. Más o menos, ¿no? Y cerramos con el mejor equipo del torneo, por lo menos en la sumatoria general. El Expreso. Que empezó perdiendo contra General con un golazo de Facundo Serra. Qué bombazo metido de media distancia. Una gran campaña de General. Jugando con prácticamente dos locales. Le ganaba al Expreso y daba la nota. El Expreso lo va a empatar. Miren este gol. Una serie de rebotes y aparece el número dos. Hugo Cortés. La clavó en el ángulo. Uno a uno. Para el equipo que más puntos sacó en el torneo de apertura. Empataba rápido el equipo del trébol. Arbitraje de Gabriel Albornoz. El Expreso se va a poner dos a uno. Con la definición del muy buen mediocampista que es Gonzalo Díaz. El chico que vino a la liga para jugar en Mitre. Ya hace dos o tres temporadas. Dos que están en el Expreso. Un chujuan muy bien. Adelantado Patricio Banquio. Tocó por arriba Díaz. Ganaba el Expreso dos a uno. El propio Gonzalo Díaz. Se va a encargar de meter el tres a uno. Toca ante la salida del arquero. Tres a uno. Ya en el segundo tiempo. Ganaba el equipo dirigido por... Sergio Prisiañuc. Va a descontar el general. Le va a poner un poco más de pimienta al partido. El gol lo hace Mateo Cuaranta. Chico de Santa Clara. El único refuerzo creo que tiene general. Tengo entendido que se va a ir a jugar Europa este chico. Bueno, ponía tres a dos. Había un solo gol de diferencia. Pero este año el Expreso recuperó un chico que juega muy bien que es Hernán Díaz. Acá se la deja corta el defensor. Hernán Díaz deja en camino a Banquio y con el arco libre liquida el partido. Este chico venía de una lesión ligamentaria. Volvió a jugar acá en Cañada. Entró en el segundo tiempo. Ganó el Expreso. Gran candidato. Por nombres, por lo menos propios. Para qué ver, ¿no? Maxtel. Celulares y accesorios. Así sobre la calle Doctor Carlos XII. Maxtel nos presenta las estadísticas. De lo que dejaron los cuartos de final y de lo que se viene. Bueno, los resultados son los cuartos de final. Los que vimos recién. La victoria del Expreso sobre General 4 a 2. Piamonte fue el único visitante que ganó. Le ganó a la Emilia 3 a 2. San Martín le ganó 3 a 2 a susanenses. Todos partidos interesantes, ¿eh? Y la victoria de San Jorge sobre Juventud Unida 2 a 1. Las semifinales yo creo que se van a jugar las dos el domingo. El Expreso contra Piamonte. San Martín con Atlético San Jorge. Así que habrá que esperar la confirmación de la liga. Pero en el Trébol y en Carlos Pellegrini habrá fútbol el domingo. Para Juventud Unida lo que le queda es reserva. Tendrá que ser visitante en las semifinales de Americano. Creemos que el día viernes. Creemos que el día viernes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Primera división para Juventud Unida. Le queda ahora descansar, cargar energías, cargar pilas y apuntar a la clausura. Que no se sabe cómo se va a jugar, cuántos equipos va a tener, si 15 o 16. Si finalmente va a entrar Granero de Castelar. Y ver con qué va a contar de cara al próximo torneo. Te la dejé picando para engancharte también un poquito, ¿no? ¿Va a usar los dos cupos Juventud Unida para reforzarse? Hoy hablaba con un dirigente y me decía, no sabemos. Esta semana se reúne la subcomisión de fútbol. Habrá que hacer un balance. Lo mismo hará el cuerpo técnico, o ya lo habrá hecho. Y ver con qué plantel Juventud Unida va a contar para el segundo torneo. Si algún jugador se va a ir a otro lado o no, o va a dejar de jugar. Habrá que ver qué es lo que pasa. Es un tema no menor que Juventud Unida perdió en el primer torneo. Al Pipa Márquez lo perdió por todo el año. Y a Franco Tamaña, por lo menos para algunos partidos, seguro de clausura. Seguro. Bueno, no sé. Habrá que ver, habrá que sentarse a ver con qué plantel va a contar Juventud Unida. En cuanto a cantidad, sobre todo, en algunos puestos. A ver si está muy flaco o no tanto. Después hay una cuestión no menor y que nosotros también desconocemos, que es la parte económica. Si Juventud Unida está económicamente como para incorporar algún refuerzo donde el técnico considere que el equipo necesita. Así que esta semana seguramente haya alguna novedad. Es decir, ¿va a utilizar los cupos Juventud Unida para reforzarse? Hoy te digo que ni. No se sabe. Habrá que esperar hasta la semana que viene. Solo fútbol. Volvemos cuando la lluve lo amerite. Cuando la lluve vuelve a la competencia, estaremos aquí en la pantalla de Canal 2. Les dejo un gran abrazo. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de parro, de rama, de viento, de huelche, de carne, el sol cae en mis brazos por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y las balas. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. De ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy. Soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy. Soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi Tierra Santa.